Guacanayara 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 al agradecido que enamoró a mi mujer. Esta vida es una rueda que solo Dios la detiene y él te brinda lo que tiene y si el que a pedir se queda. Con esta experiencia mía comprenderá el mundo entero que ni mujer ni dinero a nadie se le confía. Si a alguno le pasa un día como a mi hijo triste a pan que tenga en cuenta un refrán muy conocido y muy bueno. ¿Quién da pan a perro ajeno? Pierde el perro y pierde el pan. Guacanayara, ay palmarito. Guacanayara, ay palmarito. Cuando yo me esté muriendo, ven madre y dame un besito.